...de Cochabamba y muy particularmente y de forma especial a mis hermanos y a mis hermanas del municipio de Quillacoyo. En el transcurso de estos días ha circulado en las redes sociales el rostro del suscrito diputado, donde manifiestan lo siguiente, que mi persona y mi calidad de diputado, Pacífico Choque de la C-28, me estaría oponiendo a la construcción del hospital de segundo nivel del municipio de Quillacoyo. Frente a aquello quiero informar y poner en conocimiento lo siguiente. Tenemos conocimiento de que el alcalde, aparentemente, Héctor Cartagena, juntamente con sus dirigentes que ha prevandalizado en el municipio de Quillacoyo, me refiero al control social y algunos sectores sociales que responden a los intereses de la familia cartagenista, es que, políticamente, a su mala gestión del gobierno municipal, estarían haciendo circular este panfleto. Quiero poner en conocimiento a Quillacoyo lo siguiente. El hospital segundo nivel del municipio de Quillacoyo, juntamente con mi hermano senador Hermo Pérez, hemos posesionado desde la primera semana que hemos entrado a ocupar el cargo como asambleístas nacionales, tanto en el Ministerio de Salud como también en Aysen. Es en ese sentido que, ya en el presente caso, este hospital ha nacido con serias observaciones administrativas, técnicas y también jurídicas. Hemos hecho el seguimiento pertinente en el Ministerio de Salud como también en Aysen, para que puedan corregir las observaciones. Se ha logrado, a partir de la gestión del senador y de mi persona, de que se pueda consolidar un presupuesto de tres millones de bolivianos para hacer el estudio a diseño final. En ese sentido es que en mayo del año 2022 se ha suscrito la licitación con la consultora Asociación Accidental del Valle con dicho presupuesto. Tenía que concluir dicho estudio en marzo del año 2023. La empresa consultora ha tenido algunos obstáculos y observaciones con relación a las observaciones que ha realizado primero CEDES, es decir, la gobernación de aquí del departamento de Cochabamba, a partir de CEDES, en su componente ficha ambiental. En ese sentido es que en el transcurso de todo el año 2023, desde marzo hasta diciembre se ha subsanado la ficha ambiental a partir de la gobernación, a partir del CEDES. Ahora bien, también se ha reajustado el diseño de acuerdo a las especificaciones técnicas de funcionamiento que solicitaba CEDES a este proyecto para Quillacoyo. Alternativamente de aquello se han realizado diferentes gestiones, no solamente ante el Ministerio de Salud, no solamente ante los directivos de AISEM, sino también ante el Ministerio de Presidencia y concretamente ante el presidente Luis Arce Catacora. Este proyecto tiene una inversión de 105 millones de bolivianos. En ese sentido es que ya el año 2018, todavía presidente Evo Morales Aima, con un decreto supremo, ha aprobado la construcción de ese hospital a emplazarse en Quillacoyo con un presupuesto de 105 millones de bolivianos. Pero lamentablemente, este gobierno traidor, el dinero ha hecho desaparecer. Ese presupuesto que estaba garantizándose por parte del Banco Mundial, ya no hay. En ese sentido es que se ha comprometido al presidente Luis Arce Catacora construir este proyecto en el municipio de Quillacoyo en beneficio del Valle Bajo y también de la zona andina, con presupuesto de TGN, del Tesoro General del Estado. Garantizar los 105 millones de bolivianos, un compromiso que lo ha realizado, no solamente ante el suscrito diputado, sino muchos asambleístas que hemos pedido, de que es prioridad para la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, con una nota que hemos puesto en conocimiento al presidente ya el año 2023 a principios. que hemos puesto en el municipio de Quillacoyo en el municipio de Quillacoyo, como en el presente caso, cierre del proyecto. La empresa accidental del Valle ya ha concluido el proyecto. Lo ha entregado ya documentalmente a Aysen para que pueda darle el ok y pueda hacerle la recepción. Pero, ¿dónde existe el conflicto? Este alcalde, Héctor Cartagena, juntamente a sus dirigentes, que lo ha prevandalizado, lo ha politizado. Ya habíamos dicho, la salud no podemos politizar. Frente a su mala gestión, lo ha politizado en Quillacoyo. En ese sentido es que hasta Hortita no puede resolver el conflicto que tienen en el sector donde se va a emplazar este proyecto, que es la OTB Urbanización Santo Domingo y la OTB Urcupiña del Distrito 3, zona sur de Quillacoyo. Los dirigentes de la OTB Urcupiña no quieren ceder el espacio para construir y emplazar ese proyecto. Los dirigentes de la OTB Santo Domingo están de acuerdo en darle todo su terreno para emplazar ese proyecto. ¿De quién es responsabilidad entonces? Nosotros, como asambleístas nacionales, hemos hecho todo lo posible para reencaminar este proyecto, tanto en el Ministerio como en Aysen, y asimismo exigiendo al gobierno con el apoyo de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. La irresponsabilidad viene al alcalde Héctor Cartagena Chacón y a sus técnicos porque no resuelven este conflicto interno de estas dos OTBs, que uno sí acepta la construcción y el otro no acepta la construcción en su predio. Y ahora, ante su mala gestión, cuando ya se está acercando un aniversario importante para mis hermanos quillacoyeños, porque vamos a cumplir el 12 de septiembre un cumpleaños más, es que empiezan a panfletear en el municipio de Quillacoyo como si nosotros estaríamos obstaculizando. Alcalde Héctor Cartagena Chacón sea más responsable. Sabemos que usted hubiese instruido a sus acólicos dirigentes que de alguna u otra manera están tapando algunos actos de corrupción prevendables a su gestión a poder politizar la salud en Quillacoyo. No obstante de aquello, nosotros sí estamos comprometidos a seguir gestionando de que ese presupuesto se pueda aprobar en sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Una vez que nos llegue con nombre y apellido este presupuesto para Quillacoyo, obviamente vamos a aprobar. Pero sin embargo, resuelva también los conflictos internos que existen en Quillacoyo, particularmente en la OTB Santo Domingo y OTB Virgen de Urcupiño. Por otra parte, como segundo punto, también quiero poner en conocimiento de mis hermanos quillacoyeños. Desde que hemos entrado como asambleístas, hemos presentado también el proyecto de postulación a la festividad urcupiña como patrimonio ante la UNESCO. Y eso es de conocimiento de la población de Quillacoyo. Gracias a las gestiones de este asambleíste y del senador, se ha conformado un comité impulsor a la cabeza de la gobernación, los hermanos fraternos, la Iglesia Católica y obviamente el municipio de Quillacoyo y otras organizaciones más que se han sumado. Ahora bien, los documentos a partir del Ministerio de Culturas ya se han remitido a la oficina de la UNESCO que está en Ecuador. Yo he solicitado los informes pertinentes haciendo seguimiento a esta iniciativa, que es importante no solamente para Quillacoyo, sino para Cochabamba. Y aquí tengo la respuesta del Ministerio de Cultura. Y textualmente me responde lo siguiente, informarle, hermano, que hemos recibido la respuesta y el reporte sobre el estado actual de situación del expediente de la fiesta de la Virgen de Urcupiña en Quillacoyo, el AIME e integración de culturas, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores nos informa que nuestra representación de Bolivia ante la UNESCO recibió la información oficial que la postulación no fue aún tratada en el ciclo 20-24. Sobre este particular, debido a las consideraciones y directrices operativas de la Convención del 2003, por lo cual la postulación se encuentra en estado pendiente. Es decir, ya se ha mandado toda la documentación por el Ministerio de Cultura al Ministerio de Relaciones Exteriores para que esta repartición pueda presentar ante las oficinas de UNESCO esta postulación. Seguimos esperando de que la UNESCO pueda considerarlo y nos pueda dar un ok. Y alternativamente, estamos trabajando, pues obviamente, en la proyección de una ley que declare no solamente como patrimonio intangible ante la UNESCO, sino también que declare el día 14 de agosto de cada año, como feriado departamental en Cochabamba, a objeto de que nuestros hermanos filigreses puedan acudir por la fe y la devoción ante la mamita virgen de Urcupiña en el municipio de Quillacoy. Jamás vamos a traicionar los intereses de los hermanos quillacoyeños. Jamás vamos a estar, en este caso, como dicen sus panfletos, en contra de un proyecto que es una demanda histórica para el municipio de Quillacoy. Sin embargo, sí, estamos indignados de que lo quieren politizar la salud, lo quieren politizar la festividad de Virgen de Urcupiña a partir de lo que significa componente cultural y nosotros, obviamente, vamos a denunciar. Eh, diputado, en otro tema, ¿qué pasa con...